Sí, porque veníamos hablando de los cuchuflitos y las pindongas que representan una parte importante de la góndola. Vamos a hablar de las segundas marcas. A raíz de los dichos de la exmandataria, nos pusimos a investigar un poco qué son hoy las segundas marcas. Sí, pondemos, ¿no? Cristina Kirchner dijo el viernes. Sí, en un momento incluso vamos a saber qué significa, si está bien utilizada la expresión, ¿no? Porque es un fardo. Espeyorativa. No, sí, despectiva de las marcas, que son empresas, y además en un contexto bastante extraño, ¿no? Hablando del soviético Kicillof, diciendo que cuando ella estaba había primeras marcas en los supermercados, que había racionamiento, y que el capitalismo se vivía cuando ella gobernaba y hoy no. Y ahí dijo, por ejemplo... Las marcas. Hoy se compra mucha marca pindonga. Y fíjate que se podría haber dicho lo mismo de otra forma. Porque vos podés, si querés hacer campaña política, podés decir, bueno, en nuestra época podías comprar primeras marcas y ahora podés comprar terceras. Tampoco hay racionamiento en los supermercados, ¿no? No. Pero bueno, estamos en época de campaña política y empezamos a escuchar muchas cosas. Pero por lo pronto, Nico, sí hay una realidad. Que las pindongas y los cuchuflitos no son algo que se pueda mirar de manera peyorativa o despectiva. Sobre todo cuando vos mirás en términos económicos cuánto de estos productos, vamos a hablar bien, segundas, terceras marcas, marcas blancas, representan del total de la góndola. Y fíjate que cuando veníamos contándote que el consumo en los grandes shoppings y también en los supermercados y los formatos de cercanía, los almacenes y demás, fue mutando a lo largo de este año, tuvimos que hacer mediciones de qué pasó en general en todo el consumo. Las primeras marcas, en principio, tuvieron una caída brusca del 13%. Fíjate, en mayo, esta es la fuente Cantar World Panel, es decir, un relevamiento privado que lo que hace es abstraerse de lo que es el relevamiento oficial del INDEC. Y solamente hace un sesgo de consumo para ver qué pasó con las primeras marcas y mostró que en mayo hubo una caída del 13%. Muy ligado, por supuesto, a que estas grandes marcas son las que mayores precios exhiben. Ahora bien, las segundas marcas, que también dentro de estas segundas están incluidas, por ejemplo, esas marcas que cuando llegás al supermercado son la propia marca del supermercado, fíjate, subieron un 6%. Y eso se explica porque son una alternativa menos costosa. No significa que sean en calidad menores. El packaging a veces no es tan sofisticado. No tienen costo de publicidad. De marketing. Y por eso también aparecen las terceras marcas, como si fuera poco. Esas son las hiperpindongas y las supercuchuflitas. Supercuchuflitas, que subieron un 2%. Esto solamente es la foto de mayo. Es una comparación interanual. Hay que seguirlo de cerca. Pero vos fíjate que representan y muerden cada vez un porcentaje mayor de la góndola. Para terminar, ¿cómo? Como te decía antes, del total de la góndola, un 30% está abastecido por estas marcas. Marcas que no son, entre comillas, de primera, pero que en definitiva hoy son un reemplazo para un montón de productos. ¿En dónde se vieron crecimientos? En enlatados, en lácteos, que fueron los que más quizás sufrieron los aumentos de la primera parte de inflación del año. Y entonces ahí la gente dice, bueno, yo esto lo tengo que consumir igual. ¿Qué puedo hacer? Muto una marca más económica, no necesariamente de menor calidad. De hecho, quiero decirte que las segundas marcas, cuando uno investiga, a veces pertenece a los mismos fabricantes de las segundas marcas. Y termina generando lo que te decía hoy. De cada 10 productos que ves en una góndola, 3 son de segunda, tercera o marca blanca. Quedate ahí, Marce, porque está acá el doctor Bernstein desde el laboratorio de las ideas. Cristina, el otro día en el acto... Hola. Hola. Hizo algo así como un combatiente al capital. Al pequeño capital. Al pequeño. Porque tenía la grande marca que se tenía que hacer con nuestra... Sí, claro. Pero más allá que con ella había... Ah, hay un problema con tu audio. Sí, tenés una... Bueno, ahorita ahora te traemos un micrófono cuchuflito o pindonga. ¿Te das cuenta por no tener marca cuchuflito? ¿Se lo escucha o no? No. No, bueno. Ahí estaba Cristina aquí en el acto. Esto fue la presentación del libro de, sinceramente, Mar del Plata, donde cómo llega hasta a pindonga y a cuchuflito. Nico, porque lo que ella buscaba era empatizar con quizás lo que es la parte más débil hoy de Cambiemos, que es poder exhibir una mejora desde el punto de vista económico. Lo que es importante, me parece preguntarle a Sergio, si para empatizar discursivamente uno tiene que ser peyorativo con lo que significa hoy el producto de la pyme, segunda, y terceras marcas son las que aportan las pymes. Es que yo creo que el desvario fue más profundo, porque él habló de hay racionamiento en los supermercados. Sí, primero dijo eso, que en realidad suena ir... Pero más allá de eso, había capitalismo en mi gestión. Pero más allá de eso, muchas de las marcas pindongas, parafraseando a la expresidenta, muchas veces son segunda marca de una primera marca, o es la marca propia de un supermercado, digamos, tampoco es que es una pyme ni una marca chiquitita, y muchas veces es un fenómeno global, si querés, Sergio, digamos, en todo el mundo hay segunda y tercera marca. Ahí tenés el micrófono. Ahora anda. Lo que más me llamó la atención, aparte de esta idea de combatiendo al pequeño capital, medio revirtiendo la marcha, pero honesta, es que Cristina defendía el capitalismo diciendo, capitalismo es consumir. Claro. Bueno, no es consumir capitalismo, ¿Sabés que hay una definición manejante? Sí, claro. Sistema económico y social basado en la propiedad privada, acuérdense, nacionalizado en YPF, las AFJP, propiedad privada, de los medios de producción, en importancia del capital como generador de riqueza, del capital, no del Estado, y en asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado, oferta, demanda, precios, no Moreno, con el revólver, no sepo, no revuelve a regalar la mesa. Y si no se me la pudo corregir porque estaba en el público. Bueno, es grave esto, porque si Cristina cree que el capitalismo es consumir, entonces, claro, en asignación es toda. Pero mirá, ahora entonces hay como un doble firulete, ya que he estado haciendo. Porque ella dijo, ahora no hay capitalismo, capitalismo había durante mi gestión, ahora hay racionamiento en los supermercados. Que no es cierto, pero es cierto que cayó el consumo. Cayó el consumo por todas las distorsiones macroeconómicas de Cristina durante 8 años de gestión, más 4 en el marido. Tampoco era cierto que le habían dicho soviético a Kicillofri. A vos te dijeron soviético. Me dijeron comunista.